bueno señores bienvenidos a un mega unboxing aquí en el canal yo soy Ariel Feliciano y el día de hoy les tengo un unboxing de una de las figuras más grandes de Star Wars bueno voy a abrirle tres Funko Pops diferentes, voy a mostrarles tres Funko Pops de Star Wars y les voy a mostrar el Funko Pops de Star Wars más grande que hay más grande jumbo mega por eso digo que es un mega unboxing pero vamos a comenzar con algunas figuritas pequeñas tengo dos figuras que conseguí en una subasta en ebay y decidí agregarlas aquí a verdad a mi parte de Star Wars la primera es una figura de Orson Krennic director Orson Krennic que aparece obviamente en Rogue One que es para mí mi opinión la mejor película de Star Wars si soy fanático de Star Wars la saga original el episodio 5 muchos consideran que es la mejor película pero para mí a nivel personal Star Wars Rogue One es la mejor película que se ha hecho de Star Wars y lo mejor es que no tiene nada que ver con los Skywalkers porque realmente luego del episodio 9 estamos un poquito fatigados de los Skywalkers y este hombre parte vital de que esa película sea una de las mejores porque fue realmente un tremendo villano interpretado por Ben Mendelsohn Ben Mendelsohn que la primera vez que yo dije wow este actor fue cuando lo vi en Killing Den Softly la película que es con Brad Pitt luego lo vi en una serie de Netflix que ahora mismo no recuerdo el nombre pero realmente cada vez que veo a Ben Mendelsohn que lamentablemente lo han encasillado un poquito como villano pero es un tremendo actor así que si ustedes ven algo una serie una película algo que tenga Ben Mendelsohn veanla pero estamos aquí hablando de Krennic como les dije gané esta figura en una subasta en eBay no recuerdo exactamente el precio pero estaba bien asequible déjenme sacarlo de la caja Fíjense vino con una tarjeta Smugglers Bounty que es un servicio de suscripción de Star Wars donde tú te suscribes pagas cada cierto tiempo creo que es cada dos meses y también una caja con mercancía de Star Wars yo tengo yo nunca me suscribí a Smugglers Bounty pero sí a Collector's Corp que era la misma versión de Marvel que Smugglers Bounty es de Star Wars y también he comprado el Loot Crate que es un poquito más asequible y pero vienen cosas súper interesantes por ejemplo esa figura del Hulk Buster que ven ahí vino en un collector's corp que compré mi primer collector's corp que compré fue que vino esa figura del Hulk Buster que ahora mismo en ese momento me costó algunos 25 dólares la caja con esa figura un t-shirt y otras mercancías de Marvel y ahora mismo solamente esa figura del Hulk Buster cuesta 75 dólares en Amazon o sea que realmente vale la pena porque vienen cosas interesantes creo que este Orson venía como parte de un collector's corp pero yo lo compré individual aquí lo vemos con una pose de manos cruzadas y mostrando su pistola fíjense cómo tiene aquí las canas la diferencia entre el pelo el uniforme la capa realmente me gustó mucho la figura y ustedes saben que el universo de Star Wars es inmenso y en Funko una de las colecciones más grandes que hay realmente es la de Star Wars nadie que yo conozca o que haya visto tiene la colección completa de Star Wars pero uno trata de ir adquiriendo por ejemplo sus personajes favoritos y este para mí era un tremendo villano me encantaría tener algunos otros personajes de Rogue One como Andor que viene que tiene su serie actualmente en Disney Plus y que es una de las mejores series que todo el mundo está viendo ahora mismo Krennic, K2Eso y algunos de los otros personajes que aparecen en la película pero me gusta mucho estoy contento con esta figura de Krennic y para serles sinceros nunca había comprado en eBay siempre decía yo nunca ganó una subasta en eBay y dije tengo que ganar una, gané esta de Orson Krennic, gané una de las otras personajes que les voy a mostrar y gané una de un personaje de Marvel también que voy a hacer un unboxing aparte de esa figura de Marvel pero gané varias subastas en eBay o sea que si se puede si nunca has ganado una subasta en eBay puedes hacerlo ahí está el director director Krennic que realmente me gustaría verlo volver regresar al universo de Star Wars así sea en una precuela o en algún tipo de serie o un cambio o algo en una de las series animales así que ojalá y podamos verlo y vaya a ver próximamente a Krennic ahí junto con sus compañeros de Star Wars la otra figura que tengo mencioné el episodio 9 y hay muchas cosas del episodio 9 con las que yo no estoy de acuerdo a pesar de que van a ver por ahí junto a Quai Wenjing y Funko Pop de Rey no soy muy fan de lo que hicieron con el personaje de Rey su origen y lo que explicaron al final no fue que me gustó mucho pero hay cosas que yo entiendo que que fueron súper interesantes del episodio de la teología nueva y uno de los personajes que para mí fue más interesante y siento que deben explotar más fue Poe Dameron he leído los cómics de Poe realmente Marvel ha hecho un trabajo tremendo con esos cómics de Poe son de mis cómics favoritos junto con los de Darth Vader que tengo por ahí algunos cómics de Darth Vader y realmente me gustaría ver a Poe Dameron tienen a Oscar Isaac ahí ¿verdad? Oscar Isaac está haciendo Moon Knight o sea que está en la familia de Disney y pueden hacer vamos a hacer una serie de Poe Dameron porque si hicimos una serie de Andor vamos a hacer una serie de Poe Dameron y Poe quedó vivo después del episodio 9 o sea que podemos tener o una precuela o una continuación de la vida de Poe para nosotros saber que sucedió con este personaje y a la gente le encanta a Oscar Isaac la gente le encanta a Oscar Isaac y realmente si hacen algo con Oscar Isaac la gente lo va a ver este como dije es parte de la colección de Star Wars una de las colecciones más grandes fíjense que solamente aquí hay como 20 figuras donde dice coleccionalos todos ahí tenemos como 20 figuras solamente ahí solamente de ese grupo de esta película que creo que es de las Jedi solamente de esta hay como 20 figuras para tu coleccional o sea que son muchas figuras de Star Wars cada episodio tiene un set de figuras yo ando detrás de una figura de Kat Bain estaba carísima pero gracias a la serie de Boba Fett lo único bueno que salió de la serie de Boba Fett señores aparte de ese soundtrack que me encanta fue que lanzaron una nueva figura de Kat Bain y la prodené por 11 dólares o sea que tengo que agradecerle a la serie de Boba Fett aunque no me gustó para mí es la serie más floja de las series que han lanzado de Star Wars pero Kat Bain entonces tenemos a Poe igual con su pistola toda su chaqueta sus pantalones su barba me encanta el pelo como ungulado se ve se ve bien este también me lo gané en una subasta en Ebay me gustó que también me lo enviaron con un case protector es la mejor forma si vas a pedir un Funko es bueno a veces pedirlo con un case protector no todos los Funko vienen con un case protector tengo cajas que se me han malvordado mucho por eso y es una forma principalmente si no eres como yo que yo lo saco de su caja y quieres mantenerlo para que mantenga su valor total dentro de la caja con un case protector y así la figura cuando la vayas a vender o revender va a valer el nobel así que ahí tenemos a Poe también entonces tenemos al director Krennic tenemos a Poe Dameron y ahora la figura de las que les hablé al principio señores una figura jumbo mega size ustedes han visto yo tengo Galactus el devorador de mundos 10 pulgadas tengo a Batman de The Batman 10 pulgadas y ahora se agrega a la colección una figura de Star Wars de también 10 pulgadas el Funko más grande que yo he visto realmente que ellos tienen a la venta es un Ironman de 18 pulgadas cuesta creo que son 99 dólares estoy esperando para comprar ese Funko pero realmente no tendría donde ponerlo y las otras son entonces figuras de 10 pulgadas hay otras que no son tan grandes los tamaños de Funko van desde 3.75 que es el Funko estándar obviamente no todos miren eso porque hay Funko que tienen alguna característica algún cuerno algún sombrero que hace que sea un poquito más grande por ejemplo si miran los de Star Wars Boba Fett Bo-Katan que tienen por ejemplo visores y cosas si los medimos tienen un poquito más luego vienen 7 pulgadas como ese Hulk que ven aquí este Hulk Buster que ven aquí son Funko más grandes porque son figuras que realmente son más grandes de lo normal entonces si yo coloco un Funko estándar de Ironman y coloco detrás el Hulk Buster se entiende que es más grande porque son 7 pulgadas y entonces 10 pulgadas que son los Jumbo Size Pub como ellos le dicen no hay muchos tenemos aquí Galactus tenemos aquí ya mencionas de Batman he visto de Michael Myers de Shocking hay uno de Michael Jordan hay varios de 10 pulgadas pero de Star Wars hay pocos hay uno de mando creo que esta versión de mando que ven aquí arriba de mí está en Jumbo Size Pub y hay otra versión de mando donde él va caminando con el casco puesto que también creo que hay un Jumbo Size Pub y este que para mí es el mejor yo tenía si ven videos anteriores míos yo tenía la versión de ese Funko que voy a mostrar ahora la tenía aquí pero como voy a tener el Jumbo Size Pub se lo regale a mi primo así que vamos a abrirlo Grohu 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 mejor conocido como Baby Yoda el Jumbo Size Pub de Grohu señores 10 pulgadas miren esas orejas miren esa cabeza miren yo creo que el Grohu real tiene que ser algo así porque se ve tan pequeño en pantalla como lo cargan como un bebecito creo que el Grohu real tiene que verse así entonces prácticamente tengo el Grohu real wow realmente se ve muy bien la ropa la pose de él intentando utilizar la fuerza y miren el tamaño no sé dónde lo voy a poner realmente no sé dónde lo voy a poner pero tiene que estar rodeado de sus compañeros de la luz de Star Wars pero increíble me gustaría el Funko Pop de mando quisiera tenerlo realmente tener Funko Pops de 10 pulgadas de size es difícil porque ocupan demasiado espacio fíjense cómo tengo incluso Dorps dentro de la cabeza de Galactus porque no sé o sea para ver qué hago con el espacio pero no sé dónde voy a poner a Grohu tengo que reorganizar todo pero definitivamente cuando lo vi dice tengo que tenerlo y más al precio señores este Funko Pop cuesta 40 dólares todos los Funko Pop Jumbo Size tienen un precio más o menos de 40 dólares este Funko Pop me costó 13 estaba súper barato súper en especial me costó 13 dólares nuevo en su casa como lo vieron o sea que yo lo acabo de recibir y si decido venderlo ya estoy ganando porque lo puedo vender en 40 dólares o sea que valió la pena pero no lo voy a vender miren miren el Grohu real me encanta me encanta entonces eso era lo que quería mostrarles este mega Funko Pop de Grohu más grande que mi cabeza este mega Funko Pop de Grohu el Funko Pop de Orson Krennic y el Funko Pop de Paul Dameron tres Funko Pop de Star Wars cualquier fanático de Star Wars estaría contento con cualquiera de los tres Funko Pop obviamente me inclino más por el de Grohu voy a ver dónde lo voy a colocar y realmente si lo ven como les dije ese precio o un precio similar comprenlo porque de verdad que vale la pena 40 dólares puedo venderlo ahora mismo en 40 dólares pero me costó 13 y por eso estoy súper contento porque realmente valió la pena así que eso fue todo por el día de hoy recuerden seguirnos, suscribirse, darle like gracias a todo el que está ahí, gracias a todo el que está viendo los videos compartiéndolo y ese fue el unboxing del día de hoy un mega unboxing de Star Wars nos vamos a ver en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!